ESTÁN INTERCALANDO MUCHO BIEN AQUÍ, MANEJANDO PUTCH, SIGUE PUTCH EN ENDEVIDUAL, CAÑONAZO Y TALA, A UNA MANO DEMOSTRANDO FORTALEZA EN LA MANO DERECHA, TALA, VAYA FUERZA PARA METER EL FOMONAZO, EL ZAMBOMBAZO DE PUTCH ERA DIFÍCIL Y A UNA MANO LE MATÓ TODA LA POTENCÍA. QUÉ BIEN AGUANTA, PRIMER PALO RECORTE HACIA ADENTRO Y AFUERA Y CON LA SURTA INTENTAR EL CAÑONAZO AHÍ JUSTO DONDE ESTÁ PARADO TALAVERA Y CON EL BRAZO DERECHO, MANO ABIERTA, RECHAZA Y